...para confirmar la presidencia ...actividad ...seguirá entrega 127.7 ...que son... ...seguirá entrega ...seguirá ...habana debe ser en trabujones sobre mi plataforma ...se ha puesto en marcha y...se puede rodar a la zona del evento ...autorizado por formato y volvió a grabar notificante ...notifico, bonito, grabar ...baraná, Lima, liso, Rai, cuatro, cinco, nueve ...cuatro, cinco, nueve, Paraná, propiedad ...con arriba señores ...Key Ranger, procedente de Puebla, Ejército ...estino, su aeropuerto ...estamos... ...cuarenta y dos millas ...con qué actitud? ...estado ...experimental, Sky Ranger ...Paraná, me autoriza, Lima, Telerray, el cruce por la pista ...autoriza el cruce, Telerray ...Paraná, vamos a ver, Luis ...Volta, Luis, que acepto ...cuatro, cinco, nueve ...actividad, Paraná ...el Ray, cuatro, cinco, nueve, Paraná ...Adelante ...Rey, cuatro, cinco, nueve, lo copia ...a qué hora estima, Paraná ...Adelante, Paraná, cuatro, cinco, nueve, lo copia ...a qué hora estima, Larrión, Paraná ...cuatro, cinco, nueve, Paraná, ¿me copia? ...y acá, Larri, cuatro, cinco, nueve, ¿me copia, Paraná? ...o lo copio fuerte y claro, a qué hora estima, Paraná 2.0 de la próxima copiado Oscar y con Oscar Parana Parana, Oscar y con Oscar mantengo 255 soy obispo aquí va Parana para la 45 de la hora es la segunda copiado Paraná 2, la noticia de Bravo Unifor de Plataforma Alicomodal D-MAS RA Unifor autorizado a atarrizar, subiendo a los 020-10-2 Paraná 2, la noticia de Bravo Yankee Oscar Bravo Yankee, proceda 30-1-5-2, desvalado a externo, seguido Paraná con los 020-10, al momento 35 afuera en la RA 09, seguimos Paraná a las 13.50 Copiado, 20 millas fuera, notificamos Paraná, en el Bravo Yankee, en el Plataforma Alicomodal Autorizado a robar, para el curso de pista, notificamos Recibido, rodando, notifico, curso de pista Previa, 127.7, el rebaje militar 127.7, usted me transfiere, o paso ahora? Bueno, yo lo transfiero cuando, cuando usted cruce la pista, se transfiera 127.7 Ok, recibido Me llama para el cruce de pista Si señor, lo llamo para el cruce de pista Paraná, Mario Altavol, con 5.0, Rafael Oladita y contacto Recibido, la plan de vuelo 13.27, frecuencia, buena rica Paraná, gracias, por favor 452, procedo Pueden ir al dalgero Segunda, configuración de equipo, puesta en marcha, para activar la noticia, 12, 20 minutos 20 minutos, acabo? 20 minutos, acabo? A싸o. Activo, le voy a despedir, seguimos con 15 minutos, ¿sabes? El ESPEI está de acá, 15 minutos El UNIFOR es nada Autorizado aterrizar el UNIFOR 35, atento, ya lo voy a confirmar, caballero, porque tengo 5 tránsitos a Paraná, a borde en un segundo DELTA WIC, ¿a qué distancia, Paraná? DELTA WIC, 459, ¿a qué distancia, Paraná? 37 millas en 459 Se copió Paraná, 37 millas de Paraná, en 459 Copiado Paraná es muy trabilloso, para el sur de Pica Atento, mantiene Mantengo Paraná es 352, solicitaría puesta en marcha, para ir robando por el off de tiempo, según la calificación del resto, por favor Bueno, autorizado, la puesta en marcha, y el rodaje va a ser en 127.7, ¿no? Bueno, a 90 para ingreso, no te fijes Papo, Dani Papo, Dani Paraná es UNIFOR, no te fijes Atualizado 1329, por 6 a plataforma civil Ok, a plataforma civil El de arriba Nacho, apagá la cámara El de arriba Ahí